Hola a todos y todas. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, hoy nos tomamos un tiempo para hacer de forma colectiva uno de los ejercicios más profundos y constructivos que una sociedad puede hacer. Nos paramos en este presente, en este presente de una democracia consolidada, de la etapa más larga de vida democrática que nuestra Nación ha conocido, para reflexionar y mirar hacia atrás. Y lo hacemos bajo tres conceptos que están arraigados en el sentir profundo de toda la sociedad argentina. El primero de ellos nos habla de la necesidad de recordar, de mantener vivos los recuerdos para no volver a repetir. El segundo nos habla de la necesidad de saber, de conocer, y de esa manera poder acercarnos de alguna manera a ser libres. Y el tercero, obviamente de cumplir con los consensos normativos a que hemos llegado como sociedad y que exista justicia. Hoy reflexionamos y de esta manera luchamos junto con toda la sociedad argentina por memoria, verdad y justicia. Quiero, señor Presidente, hacer una reflexión particular. En esos años tan difíciles, seguramente los años más trágicos que le ha tocado vivir a nuestra Nación, la noche más oscura iniciada ese 24 de marzo de 1976, un capítulo particular sucedió en nuestras universidades. Un capítulo particular que no se escapó a lo que sucedía en el resto de las instituciones y lo que le sucedía a la sociedad toda. Ese terrorismo de Estado, esa violencia, ese plan sistemático ejercido por la dictadura militar, tuvo su correlato, tuvo su accionar también en nuestras universidades. Según los informes de la CONADEP, más del 25% de los desaparecidos eran estudiantes universitarios. Muchísimas carreras que se dictaban en el libre ejercicio, en el entender al espíritu crítico, al conocimiento como una posibilidad más de acercarse a la libertad, fueron cerradas. Miles de docentes fueron perseguidos. Y claro está, las universidades fueron intervenidas. Y si recordamos el 24 de marzo como la entrada a la noche más oscura que tuvo nuestra Nación, también, señor Presidente, en la integralidad de la memoria, debemos recordar el 10 de diciembre de 1983 como la entrada a la vida. La gesta histórica que el doctor Raúl Alfonsín llevó adelante con la firme decisión de restablecer la democracia de la Argentina para siempre, es también, debe ser también materia de reflexión y de recuerdo en este día. Recién nombraba algunas de las situaciones que se dieron en nuestras universidades y vale decir que esa intervención en cada una de ellas dada por la dictadura militar, ya en el gobierno democrático, ya después del 10 de diciembre de 1983, tardamos tan solo un año en restablecer la autonomía de cada una de ellas, el ejercicio plural y democrático de la elección en cada uno de sus claustros. Además, señor Presidente, a los 5 días de haber asumido su gobierno, el doctor Alfonsín firma la creación de la CONADEP, una decisión histórica de un hombre de Estado que tenía la capacidad de entender lo que había pasado, pero sobre todo de mirar al futuro. Hoy, como decíamos al principio, realizamos este ejercicio colectivo de reflexionar sobre los años más trágicos de nuestra Nación. pero lo hacemos también con la firme convicción de que cada uno de nosotros todos los días, no solo los 24 de marzo, debe aportar para que suene con más fuerza que nunca esa frase que ya excede su fonética, que excede la construcción gramática, en la cual la digamos, porque cada vez que la escuchamos nos hace sentir en términos profundos y nos emociona, cada uno de nosotros debe todos los días trabajar para que nunca más haya dictaduras militares en la Argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.